Música Comenzamos nuestro tiempo de Moggen al Día Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas En este mes de septiembre que desde hace ya algunos días hemos estrenado Y poco a poco también aquí después de las vacaciones Después del mes de agosto vamos recuperando nuestros diferentes espacios Tanto en radio como en televisión Los próximos minutos los vamos a dedicar hoy a hablar de deportes En los últimos años ya es habitual que el boli playa Ocupe la atención deportiva en el municipio en el comienzo de este noveno mes del año Concretamente, a ver si la compañera también nos pone ya ese cartel en pantalla Vamos a hablar del quinto torneo de boli playa mixto Anfi del Mar Ahí lo tenemos ya, ese cartel con todas las empresas colaboradoras También los clubes habituales y con la colaboración como es habitual también Del ayuntamiento de Moggen Y con nosotros pues dos de las personas Que no es que ya estén en este torneo implicado Sino que viene siendo así ya desde el nacimiento de todos estos torneos Que a lo largo del año vivimos en esta playa Por un lado Eri Merino, Eri, ¿qué tal? Muy buenas Buenas tardes, Alejandro Bienvenido y por otro el concejal de deportes del Ayuntamiento de Moal, Luis Becerra ¿Qué tal? Buenos días, Alejandro, buenos días a todos Bueno, a los dos La primera pregunta que les lanzo es si ya han vuelto al cole Como se lo debemos decir en esta fecha Yo creo que para ti, Eri, no queda otro remedio con esto del torneo que tienes ya por delante este fin de semana Tú sabes, Alejandro, que para mí realmente mi verano empieza ahora De septiembre a mayo realmente cuando yo disfruto de la playa Y es cuando principalmente celebramos este tipo de torneos Bueno, Luis, vuelta al cole también para la actividad política Aunque no ha estado parada ni mucho menos Porque las actividades no cesan en el municipio de Moggen Pero bueno, ha habido tiempo también para descansar un poco seguro, ¿no? Sí, es cierto que el mes de agosto es el que se presenta más inhábil durante todo el año Pero bueno, también hemos acometido alguna pequeña prueba Como es el caso de tu mejor puesta de sol celebrada casi a final del mes de agosto En la avenida Manuel Alamo Capitrero de Rivera, Las Marañuelas Y también pues el swing round de la mano de Chalen Canaria Que pudimos celebrar y disfrutar en las noches de verano en Playa Mogán Ahora continuamos, es cierto que la dinámica va un poquito en aumento Tanto por la llegada de los torneos de bola y playa Como el resto de eventos a celebrar de aquí a final de año Bueno, luego vamos a hacer un balance un poco de lo que ha pasado hasta ahora Y también de lo que nos resta de aquí al final de año En un programa, como siempre, en un calendario deportivo municipal bastante extenso Eri, quinto torneo Decías antes de empezar que parece que fue ayer El tiempo pasa rápido, no se detiene Y es el que vamos a vivir este sábado en Anfi, ¿no? Sí, sí, es cierto, Ale La verdad que en su día cuando nos propusimos hacer el primer evento Fueron muchas las personas que dijeron que no iba a tener salida Que no iba a dar resultado, pero sí lo tuvo Y ya son cinco años que hemos estado organizando esta prueba Y estamos muy contentos Siempre tenemos mucha participación Mucha colaboración de diferentes empresas Y la verdad que cada vez va a más Concretamente, ¿ya ha cerrado el periodo de inscrito? ¿Ya está cerrado el torneo? Sí, se cerró un mes antes de la fecha indicada para el mismo Con 24 parejas Tenemos jugadores de diferentes nacionalidades Y de hecho, por el volumen de jugadores Y por el tipo de participantes Que viene mucha gente de fuera Hemos decidido añadir el domingo una prueba más Para que la gente compita durante todo el fin de semana Bueno, como hemos venido contando Con el nacimiento de estos torneos Has querido dar un carisma un poco diferente a cada uno de ellos Este mixto Para que todos aquellos que nos ven y nos escuchan Lo entiendan es pues eso Parejas de hombres y mujeres Y equipos de 2-3 ¿Cómo lo solían? El mixto, sí Chico-chica y 2x2 Y 2x2 Bueno, pues esas parejas ya escritas Bueno, contento lo primero Porque un mes antes se cierra el periodo de inscripciones Eso quiere decir que la gente está siempre atenta A participar en este tipo de torneos Sí, sí La hemos conseguido acostumbrar a que la gente se apunte con tiempo Porque eso hace que todo resulte más fácil El tema de camisetas, todo lo relacionado con el evento Aunque luego sí es verdad que hay algunos jugadores Que por diferentes motivos no pueden llegar a participar Pero siempre hay parejas que están ahí en cola Y lo solucionamos solo en la marcha Bueno, todas esas empresas que como siempre te participan Algunas nuevas seguramente Como siempre Porque tú te encargas un poco de intentar tocar la puerta De alguna de estas nuevas empresas que tenemos en el municipio Y los clubes habituales también apoyando la prueba Exacto Sí es verdad que tengo ya una serie de empresas que colaboran conmigo siempre Como tú dices Siempre hay alguna nueva Y por supuesto el Ayuntamiento de Mogán El Cabildo Y el Club 7 Islas Y el CVPN7 Bueno, todas esas empresas que echan una mano Junto al Ayuntamiento de Mogán Luis Que bueno, ya lo hemos comentado en numerosas ocasiones Siempre que hablamos de este torneo No solamente porque te toque ahora como concejal Sino que venías apoyando estas pruebas Estas pruebas de ERI Porque también eras uno de los habituales de esta zona Y sigue siéndolo Sí, la verdad que el nacimiento de los torneos de Vole y Playa En un primer momento fue pues Hacer una actividad competitiva Entre el grupo de amigos O el colectivo del Vole y Playa Gran Canario Que de forma asidua íbamos a lo que es la zona de Anfi del Mar A jugar los fines de semana Y de ahí pues ha ido creciendo Ha tenido mayor aceptación Es cierto que la organización cada vez es más exquisita Está muchísimo mejor organizada Todo va creciendo en todos los ámbitos Hasta el hecho de que pues Durante diferentes eventos Como puede ser el internacional Que solemos celebrar en diciembre Ha hecho que el propio cliente que se hospeda Tanto en Anfi como en complejos hoteleros De sus alrededores pues También tengan en cuenta las fechas de los torneos Para venirse a Gran Canaria Y al mismo tiempo disfrutar de los torneos Que organiza Eri Merino Junto al Club Vole y Bolsete Islas Y que nosotros pues como no podría ser de otra manera Pues tenemos a bien colaborar con ellos Y echarles una mano en todo lo que podamos Es cierto como comenta Eri Que él identifica su verano De septiembre a diciembre O de septiembre a marzo Y es ahí donde se enclaman La mayor parte de los torneos Como este, el propio torneo mixto El internacional 3x3 Que celebramos en diciembre Y luego también el campeonato De Vole y Playa Master Para esos jugadores Mayor de 40 años en masculino Y mayor de 35 en femenino Que ha hecho que Numerosos deportistas De estas disciplinas deportivas Que en sus tiempos Fueron la élite de sus países Pues vengan a Anfi del Mar A disfrutar del Vole y Playa Como bien dice Hemos visto la evolución Al principio Pues de forma modesta Últimamente Porque lo vemos en el perfil Facebook Del torneo Con unos campos Y con Bueno Una infraestructura Cada vez más completa La que se puede montar en Anfi Sí, al final Uno nunca quiere tampoco crecer En cantidad Y sin calidad Y ofrecerle el mejor servicio También A quienes participan Prueba de ello Es que Cada vez que se abre la inscripción Para uno de estos torneos Y lo acaba de comentar él Y hace unos escasos minutos Un mes previo Al cierre de inscripciones Ya estaban completas Esas 24 plazas en el mixto Porque la gente sabe que La cuota O la inscripción El gasto de inscripción Que supone el participar En nuestros torneos Está totalmente Dentro de lo que El servicio de la organización Te presta Y bueno Siempre te nombro a ti Porque tú también Perteneces a una organización Y el éxito de una prueba No solo está En la prueba en sí Sino lo que ofrece También el equipo organizativo Entonces Los torneos que se celebran En Anfi del Mar Independientemente Que no estén bajo el paraguas De la federación Y tengan carácter oficial Como prueba competitiva No son pruebas puntuables No es menos cierto Que el deportista Pues lo valora positivamente Por el servicio Que le da la propia organización Me refería a ese vídeo Que te hizo Creo que un buen amigo De Anfi también Aéreo De los últimos torneos Y que Oye Da una muestra al final Y bueno Una imagen de que Pues el torneo Está bien organizado La verdad que somos Muy afortunados Bueno yo en concreto De poder celebrar Los torneos En Anfi del Mar Porque tenemos Es una playa Todo el que viene de fuera Quizás la gente de aquí No lo olora tanto Pero todas las personas Que vienen de fuera Se quedan entusiasmados Y encantados De poder participar En un evento Voliplaya Con estas condiciones Y en esa playa En concreto Y bueno Respecto al montaje Si que es verdad Que gracias al ayuntamiento Y gracias a los clubes Pues cada vez tenemos Esas cositas Que al principio Nos faltaban Y sobre todo Gracias a las empresas Que colaboran con nosotros Que son las que ponen Hasta el mínimo detalle Para que al participante No le falte de nada Desde Perdón Desde la parte De la organización Nosotros intentamos Ofrecer lo máximo posible Siempre con unas limitaciones Porque tampoco podemos Podemos dar más Lo intentamos Pero no podemos dar más Quiero que me hables también De los horarios Bueno Ustedes van a estar allí No sé si es del viernes Luis, Eric Pero en cuanto a la actividad Del sábado ¿Cómo lo tienen planteados? Los horarios de comienzo De final El sábado Tenemos previsto Que el check-in Sea de ocho y media A nueve A las nueve y media Una reunión técnica Y luego tenemos Una sesión de yoga Por cortesía De Isla Yoga Argini-Gin Del INE Y a las diez Y ya tenemos previsto Los primeros partidos Pararemos al mediodía Para un almuerzo Que nos ofrece una vez más La posada Tex-Mex Y Y la final Está prevista A las seis y diez Entonces yo creo que Sobre las siete de la tarde Realizaremos la entrega De trofeos Prácticamente Doce horas De boliplaya Bueno Doce horas Que van a ser casi Algunas horas más Porque Es verdad que El cartel Que habíamos enseñado Al principio Es de ese torneo Digámoslo así Oficial Pero luego Has querido aprovechar La jornada del domingo Y también la de lunes Que hay que recordar Por si ustedes están despistados Que festivo Festivo el lunes En Gran Canaria Exacto Normalmente Nosotros siempre De forma oficial Extraoficial Celebramos otro torneo Aprovechando el montaje Y como te dije antes Como muchas parejas Muchos jugadores Vienen de fuera Para que aprovechen El fin de semana En esta ocasión El domingo Celebramos categoría Masculina y femenina También Como en el caso Del mixto Las inscripciones Se cerraron Prácticamente Sobre la marcha Porque muchas de las personas Que juegan en el mixto Lo hacen también En el domingo Tenemos 16 parejas En la categoría masculina Y 12 En la categoría femenina Es decir Más jugadores Que en el mixto Aún así Como más personas Quisieron participar Pues nos hemos visto obligados A mí me gusta A mí Yo con poco voy A realizar otro torneo Aprovechando que el lunes Es festivo Solo para la categoría masculina En este caso En este evento La mayoría de los jugadores Son del Club Siete Islas Son jugadores profesionales Así que va a haber Bastante nivel Bueno Nos ha hecho como los magos Luis Nos sacaba uno Y luego nos ha sacado De la llistera Dos torneos más Una muestra De la demanda que hay En esta disciplina El bóley playa Pues es un atractivo Dentro del mundo Del bóleybol La gente que juega en sala En determinada temporada De época del año Fuera de temporada competitiva Porque muchas veces Pues tienen restringido El hecho de que puedan Jugar fuera por lesiones Y causen bajas En su equipo Aprovechen y juegan Al bóley playa Porque es súper dinámico El hecho de estar al aire libre Y en un entorno Como el de Anfi O en cualquier otra Palaya de la isla Pues es súper divertido Es un complemento más Al entreno Y les ayuda también A mantenerse en forma Además técnicamente También les ayuda un montón A nivel de desplazamientos Coordinativos En la técnica Y la demanda De hecho Que todos aquellos jugadores Que no pudieron participar Porque se quedaron fuera En el quinto torneo O los propios que están En el quinto torneo De bóley playa mixto Pues quieran seguir jugando En los días que están Hospedándose en Mogán Pues tengan el día siguiente Y el lunes también Pues un torneo Donde pasárselo bien Seguir disfrutando Con los compañeros Y viviendo ese Ambiente competitivo Por cierto Siempre también hablamos Eri Precisamente De todos aquellos Que a lo mejor En algún momento Quieran acudir a la playa Aprovechando Las buenas condiciones climáticas Que vamos a tener Durante estos próximos días Como siempre Buen ambiente Música También ese espectáculo Asegurado Seguro una vez más Primero que nada Que la gente sabe Que el clima aquí Está totalmente asegurado Sol, sol Y más sol Y luego el ambiente Un ambiente deportivo Pero encuentro De gente que se conoce Hacer nuevos amigos Disfrutar del espectáculo De la música Del ambiente Yo creo que vale la pena Pues sí Vale la pena Que no se lo pierdan Luis te decía al principio Vamos a aprovechar Un poco para hablar Bueno Estamos ya casi En el final del año Decía yo Que atrás Queda ya Muchísimas pruebas Del calendario deportivo Municipal Muchas de ellas Ya celebradas Por delante Todavía algunas más Con varios eventos Que vamos a tener Pues en estos últimos Ya 3-4 meses Del año Sí La verdad No sé exactamente Cuántos quedan Pero yo creo que En torno a 7 Así A vos de pronto Te puedo decir Que el torneo De este fin de semana Continuaremos el fin de semana Que viene Con el tercer encuentro De motocross enduro Que se celebra En el terreno De tierra anexo Al Instituto de Arineín Le daremos pie Le daremos paso Al próximo día 5 Sábado día 5 En jornada de tarde noche Con la habitual Crono escalada Que organiza Costa Biker Con salida desde Patalabaca Del CAI Club Patrocinador oficial De este evento Hasta la subida A cortadores Que viene de la mano Del amigo Cristian Romero Asebuye Strain Tú eres Por ahí estamos Conocedor de esta prueba Además formas parte Íntegra Del grupo De amigos De esa familia Que organizan esta prueba Trail Que tiene un éxito Pues increíble Y que la mayor parte De los corredores Trail Pues siempre marcan Destacan en su calendario De competición El próximo 13 de octubre La Ecotrail Una prueba que nace nueva Que no deja de tener Un objetivo también Bastante bonito Que es el hecho De intentar buscar Que dentro de las pruebas Deportivas Tengan un sello EcoSport Esto que También podremos En un futuro Trasladar Incluso ya estamos Trabajando En que todos los eventos Que empecemos a desarrollar En Mogán Tengan un impacto Medioambiental muy bajo Y empecemos pues A ser sensibles Con el medioambiente A que los jugadores Deportistas Participantes Que participen En cada una de estas pruebas Se sensibilicen Con el medioambiente Y reciclen Depositen sus Desechos Pues cada uno En sus depósitos Que podamos generar Que los vasos Intentar evitar ya El plástico En cada uno de los eventos Y hacer pequeñas actuaciones Que bueno Que le den ese sello De calidad también A nuestros eventos En noviembre Tenemos Una prueba de obstáculos Que está un poco en el aire Tenemos que hablar Con la organización A ver si finalmente sale Con ello también Pues la Benegra Trail Otra de nuestras pruebas De montaña Que tienen un éxito Increíble La prueba de Krofit De Ray de Strondon Del amigo Nicky Seguimos a principio De que finalmente Es una prueba Que se llevan A San Bartolomé De Tirajana Por lo tanto Nos quedamos Con nuestra prueba De marzo Que es La misteriosa Subray Que organizamos A final de marzo En la playa De Las Marañuelas Y bueno Si es cierto Que estamos trabajando Ya para el calendario 2020 Con novedades Y ya daremos Información de ello Y habrá tiempo de eso Y también Que me acabo de venir A la memoria Porque estos días Lo estamos comentando En la radio Para que ustedes También lo tengan Bien en cuenta Para sus niños Niñas Abierto ya el periodo de inscripción Para esas escuelas Deportivas municipales Que arrancan El lunes 16 Abre el periodo de inscripción Para que todos aquellos papás Que ya están ahora Preparando la mochila Para llevar a los niños Al cole Y también se encuentran En ese momento En el que ¿Dónde apunta mi hijo? ¿Qué actividades tengo? ¿Qué ofertas? ¿Qué me ofertan los clubes? Hemos tenido a bien Como cada año Hacer un panfleto Con la oferta Municipal deportiva Donde pueden tener Pues atletismo Triatlón Natación Baloncesto Patinaje artístico Hay diferentes deportes De combate Y artes marciales Infinidad de ofertas deportivas A nivel municipal Y luego también En el dorso Pues una relación De todos los clubes deportivos Que existen en el municipio Y con las disciplinas Que cada uno de ellos oferta Pues lo seguiremos contando A partir del día 16 Ya pueden inscribir En esas distintas disciplinas De las escuelas deportivas Municipales Eri ¿Algo más que añadir? ¿Algo que se nos haya quedado En el tintero? No Simplemente Agradecerte Una vez más Por recibirnos aquí Y bueno Invitar a todo el mundo A que este fin de semana Se vengan a la playa de Anfi A disfrutar De nuestro maravilloso clima Y del espectáculo Pues nada Espectáculo asegurado Todos aquellos que no Osten por las fiestas Hay varias Tienes competencia No te voy a decir más Pero sabes que la tienes Pero yo sé que estos son gente Que le gusta el deporte Le gusta la playa Y que no va a faltar Este fin de semana Anfi del mar Luis también para ti Hay agenda por ahí No sé cómo lo harás Pero tratarás un poco De Está complicado De lidiar con una cosa Y con otra Mañana tenemos El arranque de temporada Del regional preferente Del regional Del equipo regional Del club de fútbol Mogán Que se enfrentan Altazarte Por lo tanto Iremos a verlos También en su arranque Como hemos hecho Con el resto de clubes Y seguiremos acudiendo Pues al debut De cada uno de los equipos De los diferentes clubes Del municipio El sábado Pues iremos a ver A él Y acompañarlo En ese quinto torneo De volei playa Complicado será También Hacerlo en la jornada Del domingo Y el lunes Tenemos a las 12 El domingo También el debut De nuestras chicas Del femenino Del club deportivo Arguineguín Que reciben Al Levante Unión UD Tenemos que compartir El sábado por la tarde Rapidito Después de la entrega De trofeos Irnos a duchar Para ponernos A ataviarnos Bien de romero Para ir a acompañar A los vecinos Y vecinas Y amigos De cercanos de Spiro En su romería Y hay que estar En dos lados Acompañando a los vecinos Deportistas De las clubes Pero si La verdad Que se presenta Muy ajetreado El fin de semana Y aparte Yo tengo Mi actividad También con Mis chicos De karate Que también Estamos arrancando Y tenemos Bastante trabajo El fin de semana Pues Liz Nada Nos veremos Seguramente En algunos de estos Lugares Durante estos Próximos días Y de aquí A final de año También nos viene Una agenda Muy garcada Que aquí Intentaremos Contarlo Absolutamente Todo Nada más Muchísimas gracias Gracias a ustedes Alejandro Gracias Gracias Y aquí ponemos El punto y final A este Nuestro tiempo De Moan Al día Televisivo Con este asunto Este torneo De voliplaya Mixto Y también el resto De torneos Que vamos a tener Para estos próximos días Recuerden Sábado 7 Domingo 8 Y lunes 9 de septiembre Seguimos contando Aquí la actualidad Municipal Como siempre A través de Radio Televisión Moan Hasta la próxima Adiós Sábado 7